Continúa con un segmento que encanta, a grandes y chicos, dos mujeres, un vestido, vamos arriba, a la derecha vemos a tu dolor, mi dolor, nuestro dolor, no le tiren piedras a la luna, yo soy la luna, una urbana australiana creo que es ella, aquí está muy difícil la cosa, ambas bellas, pero, diablo, estoy confundido, mira, yo le voy a dar mi voto a Alexandra, porque la pobre está perdiendo la batalla, tiene miedo, no hay miedo que la tienen a la guerreña, yo me voy con Isia, yo también, pero 20 veces, o sea que mi voto nada más, diablo, estoy pasando el ambón, mira ahí, si tú ves la imagen, vamos a ser realistas, quiero a ella, adoro a Alexandra, pero Isia, bueno, me voy con Isia Salea también, para que sigas perdiendo, rumana, ni, dos mujeres, un vestido, bueno, un conjunto, bueno, mira, la de la izquierda se ve espectacular, una cintura, una muñeca, la muñeca de la derecha es Jen Quesada, no se le ve igual, pero, de igual manera, no se ve mal, no, la de la izquierda es un bombón asesino, yo quiero saber quién es esa modelo, que la están buscando desde Milán, se llama Jennifer Quesada, es de La Vega, la de la izquierda, y la de la derecha, se llama Jen Quesada, ojo, esa es de la patrona, señores, respétate por la misma, solo que la gente malintencionada hace una grabación a la pantalla del televisor, y la pone más gorda, una es la foto que tú subes, y otra es la que sube el programa, mi amor, así que te lo hago, otra es la verdad, y la otra es la mentira, la falacia, pero no yo no veo la diferencia, los tigres le van a dar igual, no, la diferencia son 30 libras de Photoshop, nada más, yo no veo la diferencia, miren, eso es demandable, un tigre te puede demandar por eso, ahora José Ángel, yo quiero, ponchame, ponchame a José Ángel, por favor, te voy a hacer, y no quiero que seas Jessica Pereira, Pereira, en persona se ve como la derecha, o como la izquierda, se ve un poco más voluptuosa, se ve como cual, ponla ahora, pero una muñeca, Jen es muy bella, y anoche gente cercana al lado, se ve como la derecha o la izquierda, pero anoche me decían persona, pero porque ella usa filtro, porque ella es tan linda, lo mismo que dice Vero, ella es muy bonita, usted le usa filtro, que en persona se ve flaca, que no entiende por qué se hace tanto, no, no, espérate, 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 a la derecha, no están descarados, ella está buena, porque está mamota, tiene las nalgotas, los piernones, para su edad está bien, dos mujeres, un vestido, ok, este es un dos mujeres, un vestido internacional, y es el mismo trapo, sí, a la derecha vemos a la prófuga, a la rubia prófuga peruana, señorita, Laura Bozzo, que pasa en la casa, Laura Bozzo, y ella cree que está viva, ella está como la hermana de Versace, que no quiere soltar el hueso, y a la izquierda la transforma, Megan Facts, parece que está embalsamada, Laura Bozzo parece que está embalsamada, ya va, tú le corta la cabeza a Laura Bozzo, y echa la pelea con la flaca, su cuerpazo, con una funda negra, ahora, ella tiene que soltar ya el trono, ella no quiere soltar ese trono como la Versace, bueno, vamos a votar entonces, Megan, pero, Megan a la izquierda, la transforma, no, Laura Bozzo, ay, se parece a la Versace a Donatella, es verdad, se vota a Donatella que tampoco quiere soltar, dos mujeres, un vestido, ay, mi madrecita santísima, virgen de Marta Galassi, y por qué es que son así, yo entiendo, de verdad, yo, mira, la gente de Nueva York me lo decía, y por qué esos pájaros son así, tú, Yolida, porque este vestido está precioso, y el maquillaje también, gracias a mi gente de Suave, Will, ¡Dos mujeres! Un vestido. ¿A quién tú vota? Mi amor, pero es una falta de respeto, mira esto. Yo iba a comentarle... La anterior, por favor, todavía. Necesito que producción revele sus cosas. ¿No le pasa que la producción me quiere más que ustedes? Porque saben que es una injusticia. No, yo voy a votar por Morticia. Gracias a Suave, Will, por el pelucón, espectacular. Esto me lo mandó tu amigo Enrique, mi amor, que fue el que te hizo la foto. Ese buen de Gracia, Guasaro, subirela. Ay, cuéntame esta parte, por favor. ¿Por qué tú votas por Yolida? No, yo voto por Yolida, porque estaba de todas las más bonitas, hasta más bonita que Nayoni, Yolida Mejía. No vengas tú de burlar, Nayoni estaba muy bonita, que te gusta burlarte. Que quede claro. Ahora, una de las que mejor lo hizo y se desenvolvió ahí fui yo, ¿eh? Deja que el público lo olvidó. ¿Por qué preparación hay? Pues el público se me lleve. ¡Dos mujeres! Un vestido. Tranquilo que en edición arreglamos. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué falta de respeto era? Nada. ¿Cómo se llama el segmento? Todos contra las cirqueras. Mi pregunta es, ¿quién se lo puso primero? Yo me lo puse. Ese conjunto también. Pero quizá no eres tú esa, Ingrid. Ese es Ingrid. ¿Tú también te pusiste ese? Me lo voy a poner mañana. Ya va, Yelida. La comparación ofende. Tú no te puedes comparar con Ingrid Jorge. Tú le das 40 patadas. Pregunta. El miércoles me lo voy a poner para que ella no quede en tu gilix. Así que ella lo sabe. Yo estoy por pensar. Porque a Verónica eso no es de ella. Verónica, eso te queda muy grande. No, literal. Eso es algo así de prestado. Ingrid Jorge se lo puso el martes y Verónica se lo puso el jueves. Ese mismo de Ingrid le queda grande. Claro. Lo que pasa... Es una gorda. ¿Qué es gorda? Ingrid. Ay, no. Vacuna. Pero mira, Verónica, eso parece como prestado. Sí. Fue de utilería. Ok, ejercemos nuestro derecho al voto. Ay, hija, que ya Ingrid. ¿Te gusta más Ingrid? Es mi compañera Verónica nueva y vamos a presentar juntos en diciembre el 11. Pero Ingrid. Vamos a hacer objetivos. Yo no puedo votar por Ingrid porque cada vez que ella me ve sale corriendo. Hija, no sea egoísta. Pero dale. Cada vez que ella me ve sale corriendo esa niña. Es intolerante. ¿Qué es Verónica? Verónica, suéltala. Vota entonces. ¿Tú votas por quién? Verónica, cógele dos puntos a esta falda. Ok. Y te vas por ella. Yo me voy con Verónica. Ganó tú uno solo para Ingrid. No hay que coger relajo a su hijo. Jamás. ¡No! ¡Dos mujeres! ¡Hombre! ¡Dos mujeres! Una peluca. Una peluca. ¿Y la misma peluca que la pomposa se la prestó a la pelberta? Ningún prestó. El estilista, cuando la pomposa se va de viaje para España, va y se lo pone a la otra. Yo estoy por pensar. A los panties. Carlito Martínez, estilista de la República Dominicana, tiene un almacén, ¿verdad? De cachucha. Una habitación y tiene las ropas, las cachuchas, las botas, toda cosa. Y para las fotografías le monta. ¿Ves muchacha? Y ya se monta. Ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? Me voy con la perversa. ¡Seamos honestos! No, me voy con la pomposa. ¿Yelida? Sí, con la pomposa le queda mejor. Es la actitud. Ya, pero será yo que necesito lentes. Es la actitud. Siempre. Es la actitud. La mujer está así como triste y la otra así que dime. Esa fue la última. Vamos a una pausa. Vuelto por la perversa. Mi ganadora de corazón. ¿Cuál es la perversa? Claro, mira. De aquí a la muerte. No. No.